Entonces, luego, todo el día me la paso en eso. Creo que esas horas de la mañana que las dedico a enfocarme a trabajar, a organizar mi día, a qué voy a hacer, y sobre todo, ¿a quién le voy a delegar cada cosa? ¡Wow! Yo creo que es la clave del éxito. O sea, la disciplina y saber delegar. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, y la verdad es que siempre me he rodeado de gente que me apoya. O sea, mi equipo de trabajo, la verdad es que son personas extraordinarias, en verdad, tanto en IPAC. Bueno, ni para qué les puedo decir que la gente que me ayuda.